¿Y qué quiere que haga, Lord Comandante? Que vayas al norte de la muralla. Reúnas al resto de los hombres libres donde sea que estén y los traigas de vuelta aquí. Abriré las puertas y los dejaré pasar. Encontraré tierras donde asentarse al sur de la muralla. No se arrodillarán ante ti, tampoco yo. No quiero que se arrodillen ante mí. Quiero que peleen conmigo cuando llegue el momento. El día que le pida a mi pueblo que luche con los cuervos es el día en que me cortarán las entrañas y me harán comérmelas. ¿Cuántos en tu pueblo no pueden pelear? ¿Las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Los condenas a la muerte? Peor que la muerte porque eres muy orgulloso para buscar la paz. O tal vez no lo eres. Tal vez solo eres un cobarde. Es fácil decírselo a un hombre encadenado. Es fácil decírselo a un hombre encadenado. Tu pueblo necesita un líder y necesitan ir al sur de la muralla antes de que sea tarde. No tenemos mucho tiempo y ellos menos. Los caminantes ya vienen y atacarán a tu pueblo primero. No te pido la paz para salvar tu pellejo. Haz la paz para salvar a tu pueblo. La mayoría están en Calhom. ¿Sabes dónde es eso? Cerca de Storros Point. Te daré diez caballos y nueve hombres. Puedes llegar en una semana. Necesitaremos barcos. Hablaré con el rey Stannis para que preste su flota. De acuerdo. Pero vendrás conmigo. Eres el Lord Comandante de la Guardia Nocturna. Necesitan escuchar lo de ti. Necesitan saber que los barcos que abordarán no serán incendiados a mitad del mar. Vendrás conmigo. ¿Traerá a los salvajes aquí? ¿Por las puertas? Miles de hombres, mujeres y niños morirán si no hacemos algo. Déjenlos morir. Debemos cuidarnos. Menores enemigos para nosotros. Menos. ¿Qué? Nada. Escuchen. Hay tierras de cultivo en el GIF. Tierras que nadie usa ahora. Hay una docena de aldeas abandonadas. ¿Y por qué crees que los granjeros abandonaron esas aldeas? Porque los salvajes los atacaron por años. Los mataron. Como hicieron con la gente de ese niño. Hemos peleado con ellos por miles de años. Han masacrado a aldeas. Han masacrado a hermanos. Y nosotros a ellos. Te seguiría donde fuera. Tú lo sabes. Pero ellos mataron a Gren. Así es. Y mataron a Pip. Mataron a 50 de nuestros hermanos. No puedo olvidar eso. Ni perdonarlos. Estuviste en el puño de los primeros hombres. Si los abandonamos, sabes en qué se convertirán. Podemos aprender a vivir con ellos. O podemos añadirlos al ejército de los muertos. Sea lo que sean ahora. Es mejor que eso. O podemos ayudar. Let tür de bar S, como lo sabes. Uno. Vamos a ver.